Muy bien, son las 17 y 14, nos ponemos en marcha en frente al tablero con el primer bloque. Vamos a hablar con un joven, un campeón de 9 años, él se llama Boris Zasvlaski, es el hijo de Leonora y Sergio, hincha de River y alumno de cuarto grado del Colegio Norbridge. En el mundo del ajedrez esta semana se habló mucho sobre Boris Zasvlaski porque se consagró campeón de la Liga Escolar de Ajedrez de Villa Martelli. Boris, que es alumno del profesor Mario Tejera, del Club Obras, fue campeón de la categoría segundo ciclo, alumno de tercero y cuarto grado, y finalizó primero en la tabla general de todas las categorías del año 2022 de la Liga Escolar. Antes había sido subcampeón de ajedrez escolar del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y para redondear un año de éxitos, un gran momento, el pequeño Boris Zasvlaski fue reconocido el pasado miércoles en la fiesta anual del ajedrez con el premio Revelación Clarín. Así que bueno, un gusto saludarte. Hola Boris, soy Carlos Hilardo de De Frente al Tablero. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Se escucha bien? Yo escucho mucho ruido de fondo. Me parece que está la radio fuerte prendida o el celular. Poco. Puede ser. Bueno, hay que bajar un poquito eso. Bueno, ¿y cuántos premios ganaste? ¿Cómo estás? ¿Estás contento? ¿Qué te dijeron en la escuela? Sí, me felicitaron mucho y gané muchos premios. Ajá. Y le quiero agradecer a alguien que quiero mucho de mi colegio, el llamado Silvia Laino. ¿Llamada? Muchas gracias por acompañarme. ¿Cómo se llama el nombre? Silvia Laino. Silvia Laino. ¿Qué es una compañerita del colegio? No, no. Es una profesora. Una profesora. Muy bien. Y yo vi una foto por ahí que el día de la premiación estaba también la directora del colegio. ¿Qué? ¿Estaba tu directora del colegio también ahí en la fiesta? Sí. Ah, bueno. ¿Y cómo se llama esa directora? Se llama Eugenia. Eugenia. Bueno. ¿Y querés dedicarle a alguien más el premio? ¿Tenés alguna otra persona en la familia que quieras saludar? ¿Y agradecerle con este premio? Sí. ¿A quién? ¿A quién le podemos dedicar? Bueno. Está pensando, está pensando. ¿Hay muchos? ¿A quién le vas a dedicar? ¿Sabés o no? Bueno. Y te voy a decir que sintió muy bien estar en el premio Clarín. Ajá. Y yo bastante bien. Bueno, bueno, bueno. Me parece bien. Y contanos un poquito. ¿Quién te enseñó a jugar al ajedrez, este, Boris? ¿Qué? ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Sí. Este, ¿quién te enseñó a jugar al ajedrez? Eh, mi papá. Cuando yo tenía cinco años, él me encantaba el ajedrez y me enseñó. Ajá. ¿Y qué fue lo que más te gustó del ajedrez? No, me gustó porque había mucha táctica y sentía que era un juego muy especial para mí. Ajá. ¿Qué cosa te atrapaban? ¿Qué cosa te atrapaban? ¿El formato de las piezas? ¿Te gustaban cómo se movían las piezas? ¿Te gustaban el color de las piezas? Sí, me gustaba... todo lo que había en el ajedrez, me gustaba. Ajá. Y si Boris fuera una pieza de ajedrez, ¿qué pieza sería? Mi pieza preferida es el peón. El peón. Muy bien, muy bien. Es muy importante el peón. Y Boris, ahora que sos un campeón, ¿le ganás a tu papá cuando jugás al ajedrez? Sí, él me gana y muy pocas veces él me gana a mí. Ah, pocas veces. Me parece bien. Ahora ya el que tomó las riendas sos vos. Vos mandás ahora. Y contame, ¿cómo te va en ese colegio? ¿Estás en cuarto grado? ¿Qué materias te gustan? Estoy en cuarto grado y me gusta mucho la matemática. Ajá. Te gustan las matemáticas. ¿Y hay cosas parecidas, las matemáticas y el ajedrez? Y yo que otras muy parecidas no encuentro, pero me gustan todas, pero en especial la matemática. Ah, está bien. Bueno, a mí me parece que el ajedrez tiene muchas cosas de matemática porque tenés que hacer muchos cálculos. Sí, tenés que tener muchos cálculos y por eso me gusta, hay que tener estrategias y más cosas, por eso me gusta la acción. ¿Y hay algún otro juego que te guste además del ajedrez? No, no mucho. ¿No? No. Ajá. A mí me contó tu profesor Mario Tejera que te gustaba mucho el dibujo también. Sos bueno dibujando. Bueno, es verdad. Una cosa, ¿puedes hablar un poco más fuerte? Sí, yo hablo un poco más fuerte y vos por ahí vas a bajar un poquito también. No sé si... ¿Qué estás con la computadora mirando el programa? ¿Qué? Si estás mirando el programa por la computadora. No, sí, en mi caso. Ah, porque yo escucho como que hay algo de fondo, como que hay un ruido, como que está algo, otra cosa prendida, un televisor, algo, y se escucha mucho ruido y por ahí así lo podemos escuchar mejor. Me contaba, entonces Mario, me decía Mario que sos bueno dibujando y dibujás piezas de ajedrez también con tus dibujos. Sí, no sé, sí, me interesa. Claro, porque hay un concurso que se hace en España llamado Expo Chess y creo que allí todos los chicos mandan dibujos y creo que vos mandaste algo para participar. ¿Recordás algo de eso? Sí, sí, participé y dibujé. ¿Y qué dibujaste? Eh, un mar de... el tema era de contaminación y yo dibujé un mar contaminado con un tablero de ajedrez. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, buenas ideas. ¿Y, Boris, Boris, jugás todos los días al ajedrez? ¿Mucho tiempo? Sí, jugo todos los días. ¿Y por internet? ¿Jugás con otras personas por internet? ¿Así jugás? Jugo por internet, con mi papá y a veces con mi mamá. Ah, mirá. ¿Y tu mamá siempre te acompaña a todos los torneos? ¿Siempre está ella ahí al lado tuyo? Sí. Ajá. ¿Y qué dice mamá cuando ganás y qué dice cuando perdés? Cuando pierdo me dice que no me di prima y que juega más lento porque soy un chico que siempre juego rápido. Claro. ¿Y te gusta jugar rápido? Ajá. ¿Qué jugás? ¿Partidas de dos, tres minutos, así? Y juego más de siete más tres porque los torneos normales que vengo, siete más tres, diez minutos, muy pocas veces me toman tres más dos, pero estoy acostumbrado con tres más dos. Bueno, le contamos a la gente que está escuchando, quien habla es Borilás Salaski, que tiene nueve años, alumno del Colegio Norbridge, de cuarto grado, que juega al ajedrez y cuando dice siete más tres es un ritmo de juego para las partidas, donde cada jugador tiene siete minutos para jugar, más tres segundos que te regalan en el reloj cada vez que haces un movimiento. Y si no, y si quieres jugar más rápido, son tres minutos más dos segundos. Así que bueno, se ve que Boris es un jugador que le gusta decidir las cosas de manera un poquito veloz. Y en los torneos escolares te costó mucho, saliste campeón, pero tuviste que competir con chicos que jugaban muy bien también. Y hoy día chicos que jugaban muy bien, sube competencia, y más o menos me costó, porque a algunos les hace falta estudiar, pero les aseguro que estudiando van a ser grandes jugadores. ¡Epa! Eso es importante. ¿Y vos estudiás bastante ajedrez, Boris? Sí, yo estudio bastante. ¿Y cuántas horas por día estás con el ajedrez, más o menos, no? ¿Te levantás y ya estás con el ajedrez? Dos o una. ¿Dos horas o una hora con el ajedrez? Cada día. Cada día. Y además la clase con el profesor. Sí. Ajá. ¿Y cuando jugás al ajedrez, qué te gusta más jugar, ¿con las blancas o con las negras? Me gustan más jugar con las blancas. ¿Por qué? La ventaja de elegir la apertura, la uso y me funciona bien, entonces con la apertura que yo uso, gano. Con eso ganas. Y por eso me presto de blancas. Claro. Porque empiezan primero también. Y porque empiezan primero. Y ahora el año que viene están los campeonatos argentinos, ya ahí vas a ser más competitivo, vas a jugar con muchos chicos que ya no son de la escuela, sino que son de clubes. ¿Te estás preparando para jugar el campeonato argentino de menores de 10 años? Sí, estoy preparadísimo. ¡Aspá! Tienes clases con tu profesor María Tejera. Muy bien. Más online, más otras dos que son presencial en la escuela. Ah, en total cinco veces tenés clases. Mirá qué bien. Y qué te iba a decir, pensando sobre este campeonato argentino. Ahí sabés que van a ser jugadores mucho más difíciles, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y qué cosas preparás con María Tejera, qué te enseña principalmente. No sé, no voy a esforzar. Claro, pero bueno, estudian mucho su apertura, finales, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu apertura favorita? La española y empezó a ser la escocesa. Mirá, la española. ¿Y sabés quién inventó esa apertura a la española? Me habían contado un cura, no sé. Sí, un cura, pero hace mucho. Pasaron más de cinco siglos desde que la inventaron. Allá por el siglo XVI, en España, se llamaba Ruy López de Segura. Por eso se llama Ruy López o Apertura Española. Uh-huh. Mirá qué interesante. Bueno, le podés contar después a la maestra. ¿Y cuando jugás por internet, usás algún otro nombre que no sea Boris? Mi nombre y una frase más. ¿Cuál frase? ¿Te acordás? Sí, Borisas y un número 7. Ah, bueno. Bueno, yo si por ahí un día te veo por internet, por ahí te invito a jugar. ¿Es que estás en lichés? Sí. ¿Jugás en lichés? Bueno, Boris, yo te quiero mandar un beso acá muy grande, de todo el equipo de frente al tablero, contento porque, bueno, por el logro que obtuviste. Ojalá te sigan acompañando los éxitos y ahora va a comenzar una etapa más dura, que es la de competencia, con otros chicos que van a tener tu edad, pero que tienen un entrenamiento un poco más fuerte. Así que, si vienen los triunfos o no vienen, probablemente el año que viene volvamos a llamarte y que nos puedas contar cómo fue la experiencia. ¿Te parece bien? Poco. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Y vas a seguir siendo de River para el año que viene? Lo quiero averiguar y lo quiero pensar profundamente. Me parece muy bien. Yo, hay un equipo acá por el barrio de La Boca que es muy interesante, pero bueno, cualquier cosa, un día podemos ir a visitar la cancha, los jugadores, y vas a ver que es otra cosa, ¿viste? Pero bueno, nada, vos seguís pensándolo y después vamos a hacer un acuerdo. ¿Estamos? Sí. Bueno, Boris, te mandamos un beso muy grande y felicitaciones, ¿eh? Que sigas muy bien. Cariño a la familia. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Pasó Boris Lassan Lasky, un niño de 9 años, campeón de la Liga Escolar de Ajedés de Villa Martelli, aquí por Frente al Tablero.